Hoy les voy a estar dando otra herramienta para podernos proteger contra la pandemia del coronavirus, contra las enfermedades y contra cualquier mal que esté acechando nuestras casas, nuestros familiares que nos esté acechando a nosotros. Y lo bonito de esto es que este escudo que les voy a estar hablando hoy, que nos puede proteger, también nos protege contra el pecado, nos puede ayudar a mantenernos en gracia. Y si Dios lo permite y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si Dios nos da las gracias, poder entrar al cielo. Además de eso, les quiero hablar de una noticia que salió hace unos días, hace rato que quería compartirla y no hemos podido, sobre 24 países que se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús para ser protegidos en contra de la pandemia. Para mucha gente eso parecerá ridículo, que los gobernantes y obispos estén haciendo ese tipo de cosas, pero para otros sabemos que esto es lo que es necesario, que nos diremos a Dios, que nos convirtamos a Dios, para que esta pandemia cese, para que el Señor vea que estamos dispuestos a hacer unos cambios, a ser mejores, y nos pongamos debajo de Él, debajo de su manto, para que seamos entonces protegidos por su santo poder. De eso es lo que les voy a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vida Tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román, y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos, y que solo vivimos lo que amamos. Bueno, hoy les voy a estar compartiendo esta noticia a 24 países que se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús. Yo cuando vi esta noticia no lo podía creer, porque ustedes saben cómo están las cosas allá afuera. Cada día es menos lo que se habla de Dios, cada día las naciones quieren renunciar a lo que sea religioso, lo que sea sobrenatural, nada de eso se quiere hablar hoy en día. Inclusive los otros días escuchábamos aquí al gobernador de Nueva York, o de New York, diciendo que gracias al esfuerzo de nosotros, gracias a lo que hicimos, no a Dios, gracias al esfuerzo que hicimos nosotros aquí como hombres, los números están mejorando. Y pues es triste ver eso, y sí, hemos estado haciendo todo lo que podemos humanamente. El Señor Dios nos dio la inteligencia, nos dio intelecto, nos dio los recursos para poder trabajar cualquier tipo de problemas, circunstancias. El Señor nos dio eso, pero no podemos olvidarnos que fue Él quien nos dio. Y debemos pedir su asistencia para que esos dones que nos ha dado a nosotros, incluyendo la inteligencia, incluyendo los conocimientos que tiene la humanidad, sean utilizados de la manera apropiada, en el momento adecuado, con prudencia, con inteligencia, de una manera que realmente le sirva a la humanidad. Y sobre todo, lo bonito de cuando uno es cristiano, es que todas estas acciones humanas que hacemos, no las hacemos para nuestros méritos, sino las hacemos para la gloria de Dios. Y eso es la actitud que deberíamos tener. Y les voy a estar hablando de eso brevemente, y de un escudo que les voy a recomendar hoy para que se protejan. Pero antes de compartir esas dos cosas, quiero que hagamos una oración, y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en la noticia que les estoy compartiendo hoy, pues dice que 24 países se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús. Y esos países fueron Portugal, además de ellos fueron Albania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Guatemala, Hungría, India, México, Moldavia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Kenia, República Dominicana. Rumania, España, Tanzania, Timor Oriental, y Zimbabue. Estos países se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús, y todo esto, pues, por lo menos en Portugal, sucedió en la Basílica de Nuestra Señora de Rosario, en Fátima, Portugal. Y el cardenal Antonio Marto, obispo local de Leira, en Fátima, recitó la oración de consagración. Y esto comenzó con, para que tengan unidad, empezó con ellos, y luego otros países se unieron, cardenales, obispos, se unieron para consagrarse todos juntos. O sea, que puede ser que usted vive en uno de estos países y ni se ha enterado que esto pasó, pero bendito sea Dios si usted vive en uno de estos lugares, porque está consagrado al Señor. Y dice, él dijo, corazón de Jesucristo, sanador de almas e hijo de la bienaventurada Virgen María, a través del corazón de tu madre, a quien se le da iglesia pelegrina en la tierra, en Portugal y España, naciones que han sido suyas durante siglos y en muchos otros países, aceptan la consagración de tu iglesia. Eso fue parte del rezo del cardenal, al consagrarnos a tu sagrado corazón, la iglesia se confía a la protección del inmaculado corazón de María, configurada a la luz de tu misterio pascual y revelada aquí a los tres niños, como el refugio y el camino que conduce a tu corazón. Pidió que Nuestra Señora del Rosario de Fátima sea la salud de los enfermos y el refugio de tus discípulos nacidos, al pie de la cruz de tu amor. Durante la consagración, Marto, el cardenal Marto, le pidió a Dios que le otorgara varios favores y dijo, vela por tu iglesia, inspira a los líderes de las naciones, escucha a los pobres y a los afligidos, exalta a los humildes y a los oprimidos, sana a los enfermos y a los pecadores, levanta a los que están abatidos y desanimados, libera cautivos y prisioneros y libéranos de la pandemia que nos acosa. El cardenal continuó, sostenga a los niños, a los ancianos y los más vulnerables, consuele a los médicos, enfermeras, profesionales de la salud y cuidadores voluntarios, fortalezca a las familias y nos refuerce en compañerismo y solidaridad. Sea la luz de los moribundos, reciba a los fallecidos en su reino, aleja todo mal de nosotros y líbranos de la pandemia que nos acosa. Finalmente le pidió a Dios que reciba a los que han muerto, aliente a los que se consagran a usted y renueve el universo y toda la humanidad. La ceremonia de consagración, vista en vivo por decenas de miles de fieles, también incluyó el rosario, rezado en portugués, español, inglés y polaco. En Fátima, Nuestra Señora se apareció varias veces a tres niños en 1917. Dos de esos niños murieron en los años siguientes después de contraer la gripe española, una pandemia que provocó al menos 25 millones de muertes en pocos años. Ambos niños, los hermanos Francisco y Jacinta Marto, fueron canonizados por el Papa Francisco cuando visitó Fátima en el 2017. Uno de los mensajes de Nuestra Señora, los tres hijos de Fátima, fue recen el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Como católicos, en muchas partes del mundo somos incapaces o no podemos ir a la misa, ya que no están abiertas. Pero el rosario sí lo tenemos disponible. Y así lo explicaba también la hermana Lucía, la niña de Fátima, que se convirtió en monja y vivió hasta el 2005. El rosario es algo que todos pueden hacer, ricos y pobres, sabios e ignorantes, grandes y pequeños. Así que, bien importante esto. No sé en qué parte del mundo estás. Tal vez no tienes acceso a la Eucaristía. Y sabemos que es difícil, es triste. Yo estoy en la misma circunstancia ahorita. No podemos asistir a la Santa Misa porque no se puede hacer pública. Y pues lo que sí tenemos es el Santo Rosario. También tenemos la televisión y podemos ver la Santa Misa ahí. Pero el Santo Rosario es algo que la Santísima Virgen María nos pidió a todos hacer. O sea, que te pidió a ti y me pidió a mí hacer. En la Santa Misa nosotros tenemos que escucharla, pero quienes pueden realmente hacerla son los sacerdotes, ¿verdad? Nosotros asistimos y participamos en ellos como católicos fieles al Cuerpo de Cristo. Que nos unimos al celebrante, que es el sacerdote, quien está celebrando la Santa Misa. Pero el Rosario lo tenemos ahí disponible. Lo podemos hacer todos los días sin importar de dónde somos, quiénes somos, si tenemos dinero o no tenemos dinero. Yo les he estado diciendo desde siempre que hagan el Rosario por la Santa Iglesia, por el Papa, por todo lo que está sucediendo en la Iglesia. Ustedes saben la crisis horrible que hay por todo esto que está sucediendo con este virus, que lamentablemente como pinta, va a terminar influyendo o afectando la Iglesia para siempre. Ahorita vimos cómo a principios de la enfermedad, la Iglesia reaccionó de una manera, yo diría que exagerada en algunos lugares. Y antes de que cerraran los colmados, los supermercados, los lugares públicos, ya la Iglesia estaba cerrando. Ya la Iglesia estaba prohibiendo a sus feligreses asistir a la Santa Misa y asistir a los sacramentos. Y luego, las pocas iglesias que estaban abiertas o diócesis en el mundo, comenzaron a eliminar la comunión en la boca. Algo que ha sido promulgado por la Iglesia. Es la manera oficial de recibir al Señor de rodillas y en la boca. Hasta los otros días, hoy en día, hasta hoy, los documentos siguen vigentes. Y más de cuatro concilios declararon que el Señor se debe recibir en la boca y jamás se debe recibir en la mano. Ya hemos hecho videos sobre esto, no voy a entrar en el tema ahora. Los invito a que visiten el canal y vean los videos que hemos realizado sobre este tema. Pero esos fueron uno de los cambios que se hizo. Y aparentemente puede ser que sea un cambio permanente luego de que ya volvamos a la normalidad. Si es que volvemos pronto. Como les decía en el video anterior, es nuestro deber comenzar a escribir cartas. Es nuestro deber empezar a hablar con los obispos. Empezar a dialogar con los sacerdotes. Para que se empiecen a hacer planes de cómo vamos a ir volviendo a la normalidad. Estas conversaciones, yo no sé si se están teniendo. Pero cada diócesis debería estar ya hablando con sus gobernantes, alcaldes, personas del área civil. Para ponerse de acuerdo y ver cómo vamos a hacer que las personas de los distintos lugares geográficos tengan acceso a las necesidades espirituales que tienen. Incluyendo consejería, dirección espiritual. Que los gobiernos, creanlo o no, muchos gobiernos les interesa que el ciudadano esté bien con todas esas cosas. Así que pues ojalá que estén dándose estas conversaciones, estas reuniones. Porque no nos podemos quedar así para siempre. Ahora, un detalle que les quiero compartir hoy es sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Primero los quiero invitar a que visiten o vean un video que les estoy colocando aquí debajo. Nosotros hicimos dos videos, uno sobre el Sagrado Corazón de Jesús y uno sobre la sangre preciosísima de Jesucristo. Hace un tiempo ya, nos estoy colocando los enlaces debajo de este video para que vean esos programas. Así que no voy a hablar tanto de la devoción, de dónde viene, cómo fueron las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, cómo se aprobaron. Todo eso yo lo hablo en esos videos. Así que los invito a que lo vean. Pero antes de que lo vean, sigan aquí y escuchen lo que les quiero compartir. Una época de pandemias, cuando las incertezas rondan todas las personas. Existe una certeza que está siempre a nuestro alcance. Alto allá, el corazón de Jesús está conmigo. Venga a nosotros vuestro reino. La protección del Sagrado Corazón de Jesús. Cuenta la tradición que en el siglo XVIII, quien usaba con devoción el escudo del Sagrado Corazón, quedaba libre de una epidemia que afectó a Francia. Lo que sucede es que el clima psicológico creado en torno a este tipo de flagelos, en muchos casos desconcierta y hace olvidar verdades que conocemos. Y que ya fueron para muchos ocasión de devoción, de alcance de gracias, dones y favores. Devoción y oración para recordar a los que se olvidaron y tornarla conocida a los que no la conocían. Aquí les voy a publicar o les voy a compartir una pequeña y poderosa oración. Que en momentos como estos que vivimos, pueden ser de una eficacia que ni los hombres con su ciencia y su sabiduría humana son capaces de realizar. Esta oración fue escrita en el escudo protector que el propio Nuestro Señor mostró a Santa Margarita María Alacoque, como debería ser elaborado. La devoción al escudo del Sagrado Corazón de Jesús libró toda la ciudad de Marsella de una epidemia feroz. Esta es la oración que les quiero compartir. Y dice, alto, detente demonio, deténganse toda maldad, todo peligro, todo desastre. Deténganse en todos los asaltos, todas las balas de bandidos, todas las tentaciones. Deténganse en todo enemigo, toda enfermedad y deténganse en nuestras pasiones desordenadas. Pues el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Alto, el Corazón de Jesús está conmigo. Venga a nosotros vuestro reino. Y se dice tres veces, ¿verdad? Esta hermosa oración. O podemos repetir la última parte tres veces. Y lo que me gusta de la oración es que dice, habla de las pasiones, habla de las tentaciones, habla de protegernos de todos esos males. Ahorita esa es una de las cosas que nos debería preocupar a todos. Me preocupa a mí también personalmente. El estar en la casa haciendo nada, nos estamos colocando en tentación. No estamos trabajando. Tenemos todo cerca. Tenemos la nevera. Tenemos la televisión. Tenemos todos los teléfonos, tabletas y todas las cosas que tenemos. Y podemos accesar cosas que no deberíamos estar viendo. Podemos estar haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo. La pereza se vuelve número uno hoy en día, ya que no estamos tan ocupados. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Inclusive pueden aumentar las peleas entre familiares porque estamos encerrados en la casa. O sea que la tentación es grande de poder caer en pecado durante estos tiempos. Y creo que esta oración nos va a proteger de eso. De que en la casa, a pesar de que ya no tenemos los sacramentos, el escudo del Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre poderoso de Él, nos proteja de cualquier tentación de caer en el pecado mortal y en cualquier pecado que nos aleje de las gracias que Dios nos ha dado. Así que los invito a que busquen un escudo. Si no lo consiguen, vayan al internet, impriman la imagen en papel, no importa. Y colóquenla en el altar. Hay personas que tienen el escapulario con el escudo del Sagrado Corazón de Jesús. Si usted tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, excelente. Ya ahí tiene bastante. Pero el escudo, ¿verdad? Pues se los estoy exhortando. Yo voy a hacer lo mismo también en mi casa para tenerlo ahí y pedir la protección a Cristo por esa imagen hermosa que Él mismo le dio a esta santa a través de esas apariciones. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. No perdamos la fe. Mantengámonos firmes. Oremos por la iglesia. Oremos por todo lo que está sucediendo. De esto vamos a salir. Esto es parte de lo que se tiene que cumplir. Estamos en tiempos de apostasía, en tiempos de prueba. Y de ti y de mí depende cómo peleamos esta batalla. Si lo hacemos con amor, rebeldía, o lo vamos a hacer con amor y bien, o lo vamos a hacer con rebeldía y con odio, ¿verdad? Hacia los líderes de la iglesia, hacia el gobierno, hacia todo lo que está pasando. Debemos tener siempre el amor presente, pero luchar. No dejarnos coger de bobo y mantenernos fiel a la fe católica que siempre se predicó por casi 2.000 años. Nada. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos sigan por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Por aprobación. Gracias. Gracias.